Hay cientos de gráficas que se pueden poner para hablar un poco de la necesidad de ahorro. Yo solo he traído dos. Dos muy sencillas que creo que resumen un poco todo lo que sucede. Mirad, la gráfica de vuestra izquierda muestra cómo por primera vez en la historia en España, hubo un amago al final de los 90, pero fue un amago, muestra cómo por primera vez hay más defunciones que nacimientos. Y esto lo que quiere decir es que cada vez hay menos personas en edad de trabajar. Y por tanto en un sistema como el nuestro de reparto, pues cada vez hay menos gente que paga de alguna manera la seguridad social de los que cada vez son más que están jubilados. Y la segunda gráfica, la que tenéis en vuestra derecha, habla de algo muy positivo, algo de lo que tenemos que congratularnos, pero que no deja de ser un problema, que es que cada vez vivimos más tiempo. En los años 90, la esperanza de vida cuando uno se jubilaba, pues hombre, como sabéis, mayor en las mujeres, pero rondaba entre los 15, 16 años para los hombres y los 19 para las mujeres. Hoy estamos en 19 años para los hombres, 23 para las mujeres. En 20 años estaremos cerca de los 25, 30 años. Por tanto, cada vez tenemos más tiempo después de jubilarnos. Y por tanto cada vez hay más necesidad de un ahorro. Aparte de los problemas que genera el vivir cada vez más años. Y esto es algo con lo que generalmente reflexionamos muy poco. Es decir, nuestro patrón de gastos es muy distinto del que era hace 10 años. Porque los últimos años de vida generalmente son los años en los que necesito más ahorro, porque son los que tengo una mayor dependencia. Por tanto, esto lo que indica claramente es que hay una necesidad de ahorro. ¡Gracias! ¡Gracias!